A partir de la sentencia, si pueden pasar a la siguiente, este ha sido el recorrido. El 5 de diciembre, como se ha señalado, es la sentencia de la Corte, el 29 de enero de este año 2019 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia mandata al Seguro Social a implementar un programa piloto, toda vez que declara la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, un piloto con la finalidad de ejecutar el régimen especial de seguridad social para este sector de la población. El 27 de febrero el Consejo Técnico del IMSS aprueba hacer el piloto y el 29 de marzo se lanza y se publica en el Diario Oficial de la Federación la posibilidad de asegurar a las personas trabajadoras del hogar con seguros de riesgo de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez y vida, retiros, sesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales, es decir, un régimen ya obligatorio. El 1 de enero inició el registro y el 2 de julio se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación reformas a la ley que se realizaron en el Poder Legislativo. Este es el plazo que da la sentencia de la Corte, vence el 1 de octubre para la prueba piloto, el 1 de octubre del próximo año, pero se ha ido avanzando justamente para que sea realmente un plazo y que entonces logremos ir incorporando a cada vez más personas. ¿Cómo funciona el piloto? Se pueden pasar a la siguiente y cómo ha ido funcionando. Es igual que cualquier otro tipo de trabajador, se cubren todos los ramos de aseguramiento, lo que implica, como ya lo señalaba, atención médica en caso de enfermedad o accidente, incapacidad, ahorro para el retiro, prestaciones sociales y guarderías. No se tienen tiempos de espera, no hay restricciones, es un pago mensual anticipado dentro de los 20 primeros días del mes en curso y cada renovación mensual permite el ajuste del salario del trabajador o la trabajadora. ¿Cuáles son los resultados de esta prueba piloto en ocho meses desde el primero de abril? Pueden pasar a la siguiente. Aquí creo que es importante señalar de las personas que han sido afiliadas, que son 11 mil 947 a la fecha, 76 por ciento son mujeres, el resto son hombres, 26 por ciento se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México. Y los rangos de edad son similares a los de la encuesta, están concentrados entre los grupos de 40 y 49 años y el 57 por ciento en el grupo de más de 50 años. El salario promedio de las personas que están afiliadas en este esquema tienen un salario de cinco mil pesos mensuales y se han ido presentando cada vez más afiliaciones. Sólo para darnos una idea, en 1997 se hicieron reformas al Seguro Social justamente para que hubiera una modalidad, la modalidad 34, para la afiliación de personas trabajadoras del hogar. Desde aquel año, de 1997 a la fecha, solamente se inscribieron en esta gráfica que está del lado derecho, en la línea roja, tres mil 848 personas.